Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Como yo hace el mundo Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño Muchas gracias Voy a hacer Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar Con tu amor, tanto cariño, siempre fue a parar El poder de amor secreto